... Solo noticias. Tenemos una noticia de última hora. Un teniente coronel médico, ha quedado Muñoz Cariñano, ha resultado herido por arma de fuego en la calle Jesús del Gran Poder en Sevilla. Había dos corriendo a toda velocidad. Yo me vi enloque, me creí, fue que habían dado un tirón en un bolso. Para atrás, por favor. Sí, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Parece ser que se confirma que sí, que está detenido. Parece ser que sí. Es increíble seguir creciendo. No soy nadie, no soy nadie